Hola a todos, hoy en mis recetas preparamos una ensalada de espinacas y champiñones fácil, rápida y riquísima. Para eso hemos lavado las hojas de ensalada, las hemos puesto en la fuente donde las vamos a presentar y hemos lavado y puesto en láminas los champiñones. Podéis comprarlos ya laminados y solo los tenéis que enjuagar. Y nada, vamos poniéndolo tal y como queramos servirlo y tenemos preparado el tomate a láminas que vamos a ponerlo en la ensalada en un momento. Por un lado he cortado parmesano en láminas así, como veis nada, y las esparcimos por la ensalada. Y por otro lado lo he rallado para que tenga unas virutas más finas, que voy a poner así alrededor para que todo coja el gusto. Y luego tenemos una opción, añadirle un poco de pimiento en tiras finas, que queda sabroso y le da un color especial a la ensalada, o podemos añadirle también unos picatostes, como veáis y como os guste. Y ahora que nos falta, después de preparar esta pedazo de fuente de ensalada, nos queda aliñarla. Le ponemos pimienta negra, sal o sal gorda, la que más os guste, un poco de un buen aceite de oliva y la clave, el vinagre de Modena. Y nada amigos, en dos minutos tenemos una ensalada lista, de temporada y riquísima. ¡Hasta la próxima receta! ¡Hasta la próxima receta! ¡Hasta la próxima receta! Gracias por ver el video.